¡Suscríbete al canal! ¡Qué mala suerte tienes, Sam Limpin! ¡Toma ya, universo! ¿Hasta qué? ¡Encontré una moneda de la suerte de verdad! ¡Algo que por fin podía dar un nuevo rumbo a mi vida! ¡Sí! ¡Mía, mía! ¿Y yo qué hago? ¡Tirarla por el bate! ¡Has tirado mi moneda por el bate! Acabas de... hablar ¡Espera! Solo necesito una más ¡No soportes la contraseña tan asquerosamente larga! ¡Los humanos no pueden estar aquí! ¿Dónde es aquí? La tierra de la suerte... Me iré, en cuanto me des otra moneda de la suerte Aprende a pasar desapercibida ¡Hola! ¡Una duende fräulein enorme! ¡Bien hecho, naturaleza! Y está en I más D de la suerte ¿Una dragona? Y el único ser capaz de olfatear mutas de mala suerte ¿Aquí también hay mala suerte? ¿Buena suerte encima? ¡Mala suerte abajo! La más insignificante mota de mala suerte Puede interrumpir el funcionamiento de toda la plaza ¡Cuánta mala suerte tienes tú! ¡Oh, no! ¡Tengo una suerte súper malísima! ¡Causarás una catástrofe! La conexión de la suerte se ha roto Te he condenado a ti y a todos a una vida de mala suerte Necesitamos arreglar esto ¿Qué haces tú aquí? Suerte para los dos ¿Qué pasa con Jeff? Un schnello, un schnello, un style No tengo palabras ¡Suscríbete al canal!